Dos propuestas le hicieron los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, al presidente Andrés Manuel López Obrador, acabar en seis años con la pobreza extrema y que se promueva la inversión con obsesión para alcanzar un crecimiento de la economía nacional del 4%, en esta difícil tarea de transformar a México usted y sus colaboradores no están solos, aquí estamos para empezar los empresarios, antes que nada estamos como mexicanos y me interesa decir que en esa misión no buscamos ningún privilegio, queremos acompañarlo y quizás sea un pecado de soberbia pero estamos preparados y... Capacitados para ayudarlo, más de lo que ustedes se imaginan, lo primero que tenemos que lograr escenarnos su confianza, partiendo de la promesa de que es un attributo de dos vías, y que ofrecerla para amecerla, apunto Carlos Salazar Lomelán, quien tomó protesta como presidente del CCE, afecta la economía de empresas perjudicó al país, señalando los empresarios expresarán que los altos niveles de violencia y de inseguridad los mantienen en una agitación constante que limita sus labores y disminuye su capacidad productiva. La meta es acabar con la corrupción y con la pobreza. Se implementa modelo donde la inversión pública sea capital semilla, con inversión privada, nacional y extranjera, índice hacia bajo color de piel 4 índice hacia bajo color de piel 5 índice hacia bajo color de piel 3 La meta es handled, en todo quello de Greyick 4 February 28 2019, señalaron que estos males han provocado clientelismos, anarquías, desobediencias, amiguismos y privilegios en todos los segmentos sociales. La clave para el equilibrio en cualquier país es la preeminencia del estado de derecho como usted lo ha señalado sobre la ley nada por la ley todo, es imperativo que todos y cada uno de nosotros cumpla con el marco legal. Ya basta de excusas para no ser derechos, ni la ignorancia ni la pobreza deben ser paliativos de la legalidad, mucho menos la ostentación de poder económico, influencias con padrazgos o la pertenencia a organizaciones que pretenden que las leyes se apliquen a la medida, selló Salazar Lomelín. Enhorabuena, y felicidades a Arroba y Epeceastanon por su gestión, que hoy concluye. Me gusta saber que los empresarios creen en sí mismos porque saben que es posible construir un mejor país. Me voy, pero no me despido. Seguiré trabajando por México. Siempre seré, hasta mi muerte, un mexicano comprometido. El Consejo Coordinador Empresarial representa a 1.300.000 empresas. Que generan casi 18 millones de empleos formales y el 80% por ciento del Producto Interno Bruto Privado de México. Me siento muy orgulloso de ser parte de ese sector privado, que apuesta por México cuando decide arriesgar su patrimonio para iniciar un nuevo negocio, que apuesta por los mexicanos cuando contrata jóvenes y trabajadores que representan la mayor fuerza del país. ¡Punto twitter punto com barra doría Pau 3! Juan Pablo Castañón, arroba y Epeceastanon, february 28, 2019 En entrevista, el dirigente del CCE dijo que aceptan la propuesta del presidente de acabar con la corrupción, cosa que compramos y que está dentro del código de ética de un buen empresario, con información de Juan Sebastián Solís, TFO. Gracias por ver el video.